El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Se miraron cara a cara y atrapó el negro primero. Se miraron cara a cara y atrapó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro traicionero. Ahí se ha hecho viento, el mental que yo canto, como el viento. G緑o negro, g緑o negro, g緑o negro, te lo adviento. Gaso negro, gaso negro, gaso negro te lo advierto No se rinde un gaso rojo más que cuando estalla muerto No se rinde un gaso rojo más que cuando estalla muerto Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borra el viento Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto Se encontraron cara a cara y atacó el negro primero Se encontraron cara a cara y atacó Se encontraron cara a cara y atacó El gaso negro era grande pero el rojo Era valiente No se rinde un gaso rojo más que cuando estalla muerto No se rinde un gaso rojo más que cuando estalla muerto